¡Gracias por ver el video! 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 papá, mira aquellos pastores que no van a soportar esa verdad se van a correr, padre amado muchos pastores van a llegar ahí pero no van a soportar tus palabras papá, van a correrse van a salir como el perro con la cola, metida en el trasero padre amado solo te pido papá, sanción solo te pido papá, que llenes cada momento a mis labios de poder y que esa palabra sacuda, padre amado todo lo que se llama papá, pecado que esa palabra estremezca papá, hasta el mismo invierno muchas gracias señor gracias por todo, he orado he clamado y he puesto todo en tus manos y a ti sea la hora ah, se va a mover el libro de Dios oren por el viaje a Comayagua oren para que todo nos salga bien con mi hermano Giovanni estaremos en el canal 55 este domingo a las 6 de la tarde estaremos ahí a prefer para hacer la obra que Dios nos ha encomendado mi alma alaba a Giovanni ya de tarde que se me va a acercar el otro corto el otro domingo en San Lorenzo Valle el domingo el otro domingo estaremos en San Lorenzo Valle van a ir varios de aquí hay amados gente que quiere acompañar ah, porque quieren oír esa esa bomba ah esa dinamita bueno les digo varones el que quiere seguir que me diga necesitamos un teléfono para grabar el mensaje para transmitir esos dos cuerpos si alguien ya tiene un teléfono de grabar puede eh no solo puedo decir que no le voy a decir que me lo venda no tengo dinero si usted es bendecido regálenme porque no es para mí para meter esas palabras vivas por todo el mundo yo no sé la marca de sus teléfonos lo que quieras que grabe para que esas palabras si hay alguien que Dios lo toca solo llámenme al 99 al 14 21 al 19 si o al número de whatsapp al 33 32 00 05 ahí y usted no puede mandar el teléfono mándeme el dinero mándeme a a través del número de cuenta el número de cuenta 3 el número de cuenta es 17 01 20 14 33 50 a Banco Atlántida con mi nombre Santiago Zúñiga Cruz ese es mi número de cuenta que está registrado en Banco Atlántida perdón a 17 01 20 14 33 50 usted puede enviar el dinero si no puede enviar el teléfono aquí se compra aquí hay teléfono aquí hay teléfono pero le tocó el solo valor en la marca según la marca así así vale el teléfono bendito es Dios usted puede enviar la bendición a la cuenta mencionada 17 17 01 20 14 13 33 33 40 a Banco Atlántida al nombre de Santiago Zúñiga Cruz ese es mi nombre registrado en la tierra Santiago Zúñiga Cruz mi alma alaba Jehová no hay tiempo para más se termina el tiempo pero les extiendo carta de invitación para el día de mañana sábado que si Cristo no ha venido o no han o no han asesinado o no han matado a Santiago Zúñiga Cruz el hombre que tiene las dos pelotas en el puesto y la bolsa bien colgada y que no orina currucado como orina tu madre que está viva no se agarca para pegar el chorro como lo hacía tu madre que tenga el infierno Santiago Santiago estará pegando un grito el día de mañana sábado con la verdad de Jesucristo Amén Amén y Amén Amén